Yo fui muy grosero con usted, pero no creo que fue por su físico. ¿Mi físico? ¿Qué tiene mi físico? Más bien, no es diferencia, no. Sí, sino su problema de... ¿Qué problema, idiota? ¿Problema? No, pues, ya viéndolo bien, pues, ninguno... ¿Qué problema va a tener usted, licenciado Larguillo? Digo, Cortillo. Ahora, el licenciado Cortillo piensa que soy un degenerado. Nomás porque me cachó mirándolo mientras hacía del baño. ¿Qué? Es típico que uno voltee a verle tantito al dejunto. Bueno, así que digas que típico. Digo, me siento siempre... ...como de treinta. ¿Qué pasó, amigo? ¿Me está espiando? ¿O qué? No, no. Nomás volteé tantito. Ya sabe, típico que uno mira. Pues así, típico, típico, pues, ¿no? ¿Voltaíse, papá, ya? ¡Halile! ¿Qué, tó, potrillo? Es típico, ¿no? Es típico, ¿no? No, no. ¿No? Gracias por ver el video